Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz, asesor de servicio de BMW y Mini, y con la ayuda de mi hija Lucía venimos a pediros ayuda. Y venimos a pediros ayuda en forma de camisetas solidarias. La idea de estas camisetas es intentar recaudar el mayor número de fondos posible para el hospital de Torrejón de Ardoz. Como sabréis, en la zona de Torrejón de Ardoz, el corredor de Lenares, es zona cero por el problema del COVID-19 del coronavirus, y de verdad, necesitan toda la ayuda posible. La idea es intentar recaudar todo el dinero que se pueda a través de estas camisetas solidarias para intentar ayudarles en forma de agua, guantes, mascarillas, a lo que tenga acceso y lo que podamos recaudar para llevarles, aunque nos dé para unos donos para poder ayudar al personal sanitario porque realmente están desbordados. La idea es que quede aproximadamente de cada camiseta unos 5 euros. Cada camiseta a hacerla me cuesta 15 euros. El transporte con correos para mandaros la carta certificada, el correo certificado y que os llegue a casa en una semana aproximadamente, me cuesta otros 5 euros y medio, 6 euros y medio. Así que cada camiseta vale 25 euros. Entonces donaríamos casi 5 euros completos por cada camiseta que se venda. ¿La manera de comprar las camisetas? Pues aquí la tenéis, con mi dirección de correo electrónico. Me mandáis un correo electrónico, os reenvío mi dirección de cuenta y el número de cuenta bancaria, allí nos cogéis y nos vais haciendo lo que serían las transferencias para poder empezar a pedir las camisetas. A mí las camisetas en 48-72 horas como mucho ya las tengo. Y por correo certificado tarda eso, otros 3-4 días como mucho. Así que nada, espero que os gusten los diseños, son los diseños que he preparado. En principio lo que usamos es, sería este uno de los BMWs más míticos que hemos tenido nunca. Y luego pasamos de Ultimate Driving Machine, de la máquina definitiva de conducir a la máquina definitiva de sanar. Así que oye, de verdad, ser todos los solidarios que podáis ser. Si no, también tenemos modelo para chica, en lugar del Keep It Mini, Keep It Healing, manteniéndolo sanando. Porque además, nuestros BMW y nuestros Mini, cada vez que los conducimos, nos ayudan a estar más sanos, a estar más felices. Pues qué menos que, oye, que intentar ayudar con estas camisetas solidarias, ya os digo, 25 euros, me mandáis un correo electrónico, os reenvío el número de cuenta y si todo va bien, en unos 7 días aproximadamente, podéis tener ya las camisetas en vuestra casa. O sea, la ayuda se necesita ya. Esto, gracias a Dios, en 15 días, 3 semanas, ya va a dar igual porque ya habremos pasado todo. El bache fuerte es ahora, en esta semana y poco que nos queda. Entonces, de verdad, lo que podamos recaudar en esta semana será fantástico y ya os digo, va a ir todo íntegro, íntegro, para el Hospital de Torrejón de Ardoz, para intentar ayudarles en lo que podamos. Así que, nada, ser lo más solidarios posibles que podáis ser. Y si además os gustan los diseños, para que estéis más orgullosos todavía de vuestros diseños de vuestros Mini y vuestros BMW. Así que, nada, mil gracias y compartidlo.